Una conductora de hoy truena con su novio y otra famosa se divorcia. Iniciamos. Bienvenidos como siempre a la información del mundo del espectáculo el día de hoy en fin de semana, dando un pequeño resumen de algunas notas que se nos pasaron, algunas notas que no comentamos ampliamente y que hoy son dignas de platicarlas y conversarlas. Y bueno, iniciamos. Iniciamos con Héctor Suárez, papá, que estuvo en un evento y a mí lo que me sorprendió en ese evento fue cómo se expresó de su ex representante y amigo en aquel momento, Guillermo Víjers. Guillermo Víjers además era uno de los productores de La Señora Presidenta, la más reciente puesta en escena que protagonizó Héctor Suárez. Y el señor Héctor Suárez se refiere a Guillermo como un imbécil y dice que no quiere hablar de él. Recordemos que terminaron en un gran pleito. Guillermo dio una entrevista a Grupo Fórmula hace algunas semanas en donde fue, como siempre, un caballero. Pero sí dijo que las cosas habían terminado verdaderamente mal. Algo que no es una sorpresa en la historia de Héctor Suárez. En el programa Es En Serio, este programa que se hace en Monterrey y que, bueno, fueron protagonistas de un gran escándalo, digámoslo así, recientemente cuando Laura Zapata se paró de su asiento de invitada y dijo, con permiso, yo ya me voy. ¿Se acuerdan de eso? Que es uno de los grandes escándalos de este año. Bueno, estuvo en ese programa la cantante Yuri, quien, por cierto, también bromeó sobre aquel episodio que marcó al programa ya para siempre, ya vamos a recordar a ese En Serio por el programa donde se paró Laura Zapata. Pero bueno, la entrevista estuvo muy bien. La verdad es que la llevaron muy bien los conductores, tanto Kike como Adrián. Fue una entrevista muy interesante. Fue una entrevista en donde Yuri nos platicó de su suceso, nos platicó de cuando tocó fondo, que estuvo a punto de suicidarse y escuchó una voz que le decía, no te suicides porque si no, no vienes para acá. Ella se refiere que, bueno, en ese momento Dios le habló y, por supuesto, le dijo que parara ese intento de suicidio. Y es que recordemos que ella en ese momento estaba pasando por un momento sumamente depresivo, ya que desafortunadamente le habían encontrado nódulos en la garganta, lo que podía traducirse en cáncer. Pero bueno, interesante la entrevista que Yuri le dio a este programa de televisión en Monterrey. Estuvo de promoción porque este fin de semana se presenta allá en la Sultana del Norte. El pasado jueves se transmitió la primera parte de la final de fútbol mexicano, el partido de ida, por supuesto, de la Liga Mexicana. Y la verdad es que fue impresionante la audiencia que consiguieron las dos televisoras. Las dos televisoras se anotaron ahora sí literalmente un gran gol por parte de Televisa. Al parecer fueron casi 10 millones de espectadores y otros 8 millones por parte de Azteca. Fue muy poca la ventaja que tuvieron en contra de Televisión Azteca, pero la verdad es que la audiencia les favoreció muchísimo, les fue súper, súper, súper bien. Muy, muy buen rating de estos dos programas, por así decirlo. Estos dos eventos, creo que es la forma correcta de referirse a ellos. Sobre todo que en este momento la televisión mexicana tiene dos grandes aliados, que son los reality shows y que son los partidos de fútbol. La inmediatez, lo que provocan estos dos programas, evidentemente hacen que la gente quiera verlo en la televisión convencional, en la televisión abierta, y no tanto se tengan que esperar a que se suba en YouTube o en otra plataforma. Lo interesante son las dos cosas que están sosteniendo, son las dos bases, los dos pilares de la televisión mexicana. Yo creo que en el momento en el que eso se pudiera llegar a transformar y pudiera cambiar, es decir, de alguna manera perdieran la posibilidad de transmitir tanto los partidos como los reality shows o en el Internet se encontrara otra forma de presentarnos esto, pues ahí sí estarían en riesgo, por supuesto, las máximas televisoras, sobre todo mexicanas, que han vivido una crisis y que no veían venir lo que ha sucedido, evidentemente. Pero que los partidos de fútbol y los reality shows siguen siendo los dos pilares en este momento de la televisión convencional, lo son. Natalia Tellez terminó con su novio, el youtuber Chumel Torres, el famoso Chumi, bebé del Pulso de la República, ha terminado su noviazgo con la conductora del programa Hoy. La verdad es que fue una relación que al principio como que no la querían dar a conocer, luego se publicaron unas fotografías en TV y novelas donde se veían besándose apasionadamente y luego también empezaron ya ellos a compartir algunas historias en Instagram, aunque no demasiadas. La verdad es que yo los veía como una pareja bastante particular y una pareja muy sui generis porque no los veía como tan amorosos, al menos en lo que presentaban, se hablaban como cuates. No sé si hoy muchas parejas se hablan así, pues de tu güey, no, esta güey, no. O sea, no se hablaban, realmente yo no veía que se hablaban con tanto cariño a través de las historias de Instagram. Pero bueno, Natalia Tellez es la segunda relación que tiene como muy pública. Recordemos que fue novia de Christopher Uckerman, el ex integrante de RBD. Y pues ahora, pues esa relación también se ha convertido en una relación muy publicitada, aunque ellos no lo buscaron, evidentemente. Pero fue por esta cuestión, pues que él pasa por un muy buen momento de fama y reconocimiento, al igual que ella, ¿no? Ella está en el programa de revista más importante de la televisión mexicana. Y Chumi Bebé, pues tiene programa de radio, tiene programa de internet, tiene programa de televisión, vaya, y tiene stand-up y está en un momento de popularidad fuerte. Por eso es que fue una pareja que nos llamaba mucho la atención, pero ya terminaron. Hubo otros rumores por ahí que salieron de que había una mala relación y que no estaban tan bien. Miren, yo no lo sé. Lo que yo les puedo decir en este momento es que esta relación ha terminado. Otra relación que ha terminado es la de Claudia Lizaldi. ¿Se acuerdan que en mayo de este mismo año, en el 2018, mayo de 2018, se publicó a través de una revista de espectáculos que había una infidelidad por parte de la pareja de Claudia Lizaldi? Claudia salió, lo defendió, lo desmintió. Pero ahora les podemos confirmar que esto fue completamente verdad. Y es que a través de un comunicado de sus redes sociales, pues Claudia Lizaldi dio a conocer esta semana que se separaba de su marido y que iba a un divorcio en puerta. Textualmente, dijo, compartió con ustedes una de las decisiones más difíciles de mi vida. Después de nueve años de hacer familia como una pareja que intentó trabajar en conjunto para revelar lo mejor de cada uno, llega a un nuevo ciclo para seguir como amigos, creando la bella familia que logramos. Que es un sueño compartido y siempre lo será. Las razones para decidir finalmente el divorcio permanecerán en nuestro círculo cercano, a quienes agradezco con el alma, el amor con el que me han abrazado y con el que abrazarán siempre a mi familia, independientemente de rumores, lo que es verdad y lo ha sido siempre es el amor. Y desde este espacio, ambos sabemos que estamos decidiendo lo correcto para los cuatro integrantes de esta historia. Finalmente, agregó, la familia es de los regalos más extraordinarios de esta vida. Me quedo con la paz de saber que trabajaré por la mía hasta el último día. Fue lo que publicó Claudia Lizaldi. Definitivamente, pues es triste el rompimiento sentimental y más cuando hay una familia ya unida y en este caso hijos de por medio. Pues bueno, así es como da a conocer Claudia Lizaldi. Ahora, pues esto, este divorcio de alguna manera reafirma la nota que se publicó porque se hablaba de que las cosas no estaban bien y no estaban bien. Y yo creo que es muy complicado para ellos, sobre todo para Claudia, pues de alguna manera dar carpetazos, dar como que, ok, esto no fue importante, esto no fue trascendente, pero pues a nivel público te señalaron como una mujer que estaba aguantando una infidelidad. Definitivamente no es la mejor historia para terminar una relación, pero pues qué historia termina bonito. Casi todas terminan en algo doloroso, sobre todo. Así que bueno, pues ahí está. Chumel Torres y Natalia Tellez terminaron, al igual que Claudia Lizaldi anuncia su divorcio esta semana. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, gracias por estar en este canal, en este espacio. Te invito a suscribirte si es la primera vez que pasas por aquí o has visto algún otro video. Mira, te voy a explicar. Todos los días a primera hora, si te suscribes y le das clic en la campanita, te va a llegar un video a tu celular en donde tú podrás estar enterado ese día de lo que está pasando en el espectáculo. Por lo tanto, es bastante interesante. Así que dale suscribir. Y nos vemos el día de mañana para platicar mucho más de la farándula. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!